Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. La Habana, 8 de marzo de 1931. En el Centro Obrero de Cuba, varios trabajadores se han reunido en espera del comienzo de una importante celebración. Marixa, ¿del taller de ustedes falta alguien? Todos estamos aquí. Hasta los tres hombres que trabajan con nosotras quisieron ser protagonistas de lo que sucederá aquí. María, Marixa, esta celebración fue organizada por la Central Nacional Obrera de Cuba y la Federación Obrera de La Habana. Les aseguro que se invitó a todas las mujeres que trabajan en calles, comercios y fábricas de la ciudad. Caballero, ¿y por qué decían ustedes hace un rato? Es que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ramón, este día se celebra la propuesta de la comunista alemana Clara Seiken. Bueno, ¿y nosotros los hombres cuándo vamos a tener nuestro día? Ay, él como siempre, con los chistes a flor de labio. No, 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 en serio, en serio. ¿Qué se plantearán las mujeres en Cuba a partir de hoy con tal celebración? Las mujeres cubanas hemos sido pisoteadas durante siglos, Ramón. Con la celebración del Día de la Mujer, vamos a tratar de obtener el derecho femenino al voto y a otras tantas cuestiones laborales. Marisa, María, traten de comprenderme. Es que yo soy así. Le saco el lado rinsueño a todos. Vaya, yo lo sabía. Es que quise... Vini, parece que va a iniciar el acto. Ay, sí. Y la que viene delante es Charito Guillaume, del Comité Proorganización de la Mujer Trabajadora. Y le sigue Panchita Bater por el Sindicato Textil. Y las demás son delegadas. Por fin celebraremos en Cuba el primer Día Internacional de la Mujer, compañeros. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos. Hacia la estrella de aquella otra madre mayor. El 8 de marzo de 1931 se celebra por primera vez en Cuba el Día Internacional de la Mujer. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yusbel Enríquez Fernández. Asesora, Lidice Palmero Ríos. Escribe y dirige Rafael Orellana. Actuaron Raúl Muro Muñoz, Carlos Alberto Valdivia, Yoandra Isabel Rodríguez y Lidisbel Rosado del Sol. Narrándoles, Ernesto Valdés. Lidice Palmero Ríos. 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 Lidice Palmero Ríos.